Me cuesta como baila, mirando y besándola, respaldo en mi palda Si ella quiere, bailar toda la noche porque puede Tu belleza impactó mi mirada, mi vida se quedó re paralizada Y cuando me bailaste me quise enloquecer, contigo me quiero quedar hasta el amanecer Tu mirada me abruma, me hace perder la cordura, eres la cura para mi locura El colirio que me ayuda a ver la vida llena de hermosura Eres mi dulzura, eres mi ternura, dime que va a suceder Si se entera que esta noche a ti te tengo y eres mi mujer De chulias que te mantengo no hace falta argumento pa' decirte lo que siento Y ella quiere, bailar toda la noche porque puede, como se mueve Y ella quiere, bailar toda la noche porque puede, como se mueve Me gusta como baila, mirando y besándola, vestido mini pala Me gusta como baila, me gusta como baila, no creo que es el último encuentro Mi cuerpo es ansioso de tu baile y de tus besos, tomarte de nuevo es mi deseo Que te mueva desafiando amor feo, me gusta como baila Llegando la bella mañana y descubrirnos juntos en la cama Tu mirada penetra mi alma, despierta mis ganas sin pensar en el mañana Y ella quiere, bailar toda la noche porque puede, como se mueve Y ella quiere, bailar toda la noche porque puede, como se mueve